de la ciudad de la ciudad de pero yo sé que si incluso la denuncia estaba en la tablita Mirna Mirna López Torres antes de irnos a corte nos estaba comentando que no se le puede llamar dice Mirna panista a alguien que no conoce la doctrina aunque esté incluso en el pan y eventualmente tenga cargos dentro del partido Mirna. ¿Es panista Juan? ¿Mendoza? Llegó a Acción Nacional, pero yo bueno haga lo que me gustaría aquí destacar Dinos Es uno de esos panistas que no son panistas. Pues es panista pero tal vez en el tema de la doctrina y de la práctica se ha dejado un poquito en esta parte Le voy a decir alguna acotación importante, Nadia Nosotros, y creo que tú no lo viste alguno o lo escuchaste o viste que lo estaba organizando cuando hago un encuentro de gente de ideología del PRI, del PRD, del PAN invariablemente invitamos a Carlos Moreno O sea, él es un ideólogo Lo hemos platicado De la doctrina del PAN y me consta jamás se nos ha ocurrido ni ha pasado por nuestra mente nunca ni creo que pasará en mi vida Invitar a Juan Mendoza Pero es que pasa con Carlos algo necesario en todos los políticos y en cualquier profesión que se respete le gusta prepararse le gusta leer es un hombre que de verdad quiere saber cómo se hacen las cosas y yo entiendo que Juan Mendoza adolece de todas estas necesidades Seguramente es de los que no lee nada que no tenga monos Por eso es que ha habido tantos hierros en el PAN y han exhibido de manera terrible a Acción Nacional y por eso también ha perdido tantos tanta votación porque es obvio que no le interesa no lee no tiene nada Bueno, no sé qué opinen mi ronda En Acción Nacional yo sí quisiera compartirles que a raíz de que la votación y la participación en Acción Nacional sube cuando bueno, primero gana uno con Fox y después con Felipe Calderón pasó ese efecto que siempre se genera en los lugares donde empiezas a tener un mayor poder que todos abandonan sus barcos para lanzarse al tuyo ¿no? Y eso fue lo que se dio en Acción Nacional o sea, llegó mucha gente con esa entre comillas afinidad o simpatía pero que no entendía ni comprendía la parte de lo que es la doctrina Y porque no se abrió una puerta O sea, a mi casa pueden o si no al barco ganador o al equipo ganador pueden querer llegar muchos Porque creo yo a ver si consigue Mirna López Torres conmigo porque creo que había una necesidad de generar triunfos el mismo Fox no era un panista es más iba a ir por el PRD No, aquí ahí sí difiero un tanto A ver Lo que se da es precisamente cuando tú generas una presencia y un liderazgo una fuerza te vuelves ese líder de opinión ese líder que escuchas ya sin tener cargo Y eso jala a la gente Y entonces esa parte ya había un trabajo fuerte el que te decía Acción Nacional va bien los posicionamientos en tribuna y todo lo que tú pudieras generar te daba un mensaje una posición de Acción Nacional cuando llega lo que siempre pasa cuando un presidente sustituye al otro se da una situación viene la parte de el celo yo creo que dentro de la política pues les digo yo no he ocupado cargos pero el querer como borrar la imagen de quien te antecede porque esa parte sí se empieza a generar los famosos grupos que se dan en los partidos políticos fue quien ayudó a Juan Mendoza a llegar a la dirección del PAN a la presidencia del PAN pero él puso a Juan en la coordinación de diputados sí pero hay tal vez Juan y Carlos lo entendían pero hubo algún sector de no tanto militancia sino gente afín a nuestro actual presidente que en su momento sintió que no podía como competir con ese pasado y entonces es ahí donde se da esa parte de que nuestro padrón fueron desaparecidos los militantes donde se trasquila toda la militancia que hay pues un tanto no refrenda y se queda afuera y entonces baja el padrón baja la militancia y entonces empiezas a sumar gente yo no sé cómo se puede respetar a un presidente estatal que incurre en todas estas acciones como las que Juan no ganó la primera diputación la ganó en los tribunales gracias a la defensa que hizo Carlos Moreno Alcántara a mí me tocó vivir eso de cerca no era diputado él lo rescató y lo metió y en algún momento no voy a decir porque no quiero quemar a mi amigo Carlos Moreno pero una vez me dijo en la radio que estaba un poco arrepentido de haber apuntado un poco bastante arrepentido porque nos dijo pues es que sí no 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 hubo un rompimiento mañana van a estar diciendo la candidata del distrito 12 baja no te voy a decir Mirna pero hay algo que sí me gusta decir y siempre he dicho que hay que ser honesto no nada más en el actuar debes de ser congruente con toda tu vida en su momento pues sí se ve esta parte y los mismos que generan esta parte de guerra descalificación para el tema de Carlos o sea pues yo sí lo veo y me consta que pues todas son infamias y demás pero que fue en su momento gente que no sabía cómo en lugar de luchar para mejorar optan por elodar la imagen ¿no? no estar siempre ¿no? nunca nunca entendieron que para que el poder se conserva tienes que trabajar porque si no sencillamente se va pero muchos le apostaban a generar esta parte como de golpeteo hecho que Carlos pues siempre comparte que es difícil ser presidente pero más ser expresidente saber ser un buen expresidente y yo creo que esa parte la honrado porque ha buscado generar desde lo propio no es la más indicada es la basura creo generar generar desde lo propio este pues su trabajo y abrirse las puertas no 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 desde ya se entendió el periodo y el tiempo que estuvo en la presidencia del partido y como tal hasta ahí lo asumió y pues bueno todas las decisiones aciertos o desaciertos posteriores a Carlos Moreno pues el que tiene que responder y decir por qué está actuando así pues es nuestro presidente actual Juan Iván ahora en el tema específico de la candidatura Mirna en Santa Lucía me da la impresión por los resultados electorales que ha habido que es la izquierda la que apuntala en buena medida la base que puede hacer puede hacer a usted ganar la diputación ¿cómo ha embonado la izquierda de este distrito con la derecha o con el PAN y específicamente con su candidatura? Bien por paradójico que sea el distrito 12 no tenía actualmente estructura de acción nacional solo en algunos municipios pero no era una estructura tan fuerte y pues lo que su servidora hace es nuevamente buscar a esos panistas que se quedaron fuera del padrón a esos panistas sin credencial a esta ciudadanía comprometida a amigos sin partido amigos con partido pero que no están de acuerdo en las decisiones que se dieron en los suyos y es así como su servidora ha caminado en el distrito si vamos en coalición pero también entendemos que esta parte del PRD pues trae también sus ajustes entonces le estamos apostando a nuestra coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca pero su servidora está yendo más allá como todo el tiempo que llevamos de militancia en el partido sabemos que lo que nos ha pegado nos ha afectado es que la gente no salga a votar que la gente que esté conforme se quede en sus casas y es por lo que su servidora decidió caminar y estamos buscando amigos compañeros de generación con todos los que hemos coincidido pues ya en mis más de 40 años de vida pues hemos tenido una trayectoria de trabajo pero hay entendimiento con el PRD de Santa Lucía sí sí hay esa parte de entendimiento los cientos aliados que la van a ayudar la van a ganar deja tú el PAN o sea el PAN te está ayudando porque también sí Acción Nacional en mi distrito Acción Nacional en mi distrito va en esta parte de acompañamiento porque no es el problema ¿cómo te están apoyando Mirna? ¿te están apoyando con algo de participación? me están apoyando en el acompañamiento en el volanteo en organizar las reuniones domiciliarias en la presencia sí hay entonces acompañamiento sí, sí hay esta parte de acompañamiento la verdad Acción Nacional es algo que sí tiene que pasamos la elección y nuevamente cuando decimos ya no voy a participar ahí estamos nuevamente viendo cómo ahora fíjate hay un tema de percepciones para ganar es decir ¿qué quiero decir? me da la impresión a mí de que la gente va a ir a votar por cómo perciban al candidato pero esa es la fase de la conquista y lo verdaderamente importante son los dos años que vienen de legislatura y yo soy testigo de que ha habido muchos diputados no los actuales nada más los de la anterior legislatura que no saben ni para qué fueron ahí no tienen ningún perfil con todo respeto para mi amigo Hugo Jarquito oíste que dijo aquí eran un montón pero no se podía legislar yo me dediqué tú estabas aquí cuando yo también vi una entrevista donde le preguntaron que era un quinquenio es una como lámpara dice saludos Hugo ahora el tema es que cuánto le cuesta a la sociedad tener unos diputados asnos o que en lo que cachan que están ya se acabó su periodo y es que les llegó a interesar algunas bueno y entonces el tema dices a ver entonces quién tiene quién tendría que llegar o sea quién tiene que ser un diputado un estudioso un este qué perfil tendría que cubrir cuál es el perfil es decir si el voto la favorece si llega a la diputación qué va a ir a hacer a la cámara si le parece contéstenos por favor cuando regresemos de corte regresamos gracias si lo van a seguir con corte ya si lo van a seguir Gracias.